Seguimos con el curso Ansible y esta vez lo que vamos a intentar hacer es explicar en qué consisten y para qué sirven los facts o hechos que nosotros vamos a manejar dentro de los servidores o aquellas máquinas que nosotros vamos a controlar desde Ansible. Entonces, para que veáis un poquito lo que son los facts. Un fact no es nada más que una información que se sabe que tiene un determinado host que nosotros tenemos configurado, es decir, un determinado nodo manejado van a manejar unos facts diferentes a los que tienen manejados otros nodos a los cuales nosotros tengamos acceso. Entonces, los facts son muy interesantes porque se pueden utilizar normalmente en sentencias o declaraciones condicionales que hagamos dentro de las tareas para que se ejecuten si se cumplen algunas condiciones o no. Por ejemplo, imaginaos que yo estoy en una distribución de tipo Debian, pues no tiene sentido utilizar el nombre de paquetería que yo tengo hecho, por ejemplo, para una Ubuntu o una Red Hat. Tendría que utilizar los paquetes específicos que son de Debian. ¿Cómo puedo saberlo? Pues evidentemente habrá facts que nos permitan acceder a esta información de qué tipo de distribución es la que nosotros estamos utilizando. Entonces, el módulo que normalmente se suele utilizar para este tipo de cosas es el módulo Setup, que es el que es capaz de poder recopilar este tipo de informaciones cuando nosotros nos marcamos dentro de un determinado host concreto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que nosotros normalmente cuando aplicamos filtros a este módulo, lo que nos va a hacer es reducir un poquito lo que sería la salida de las cosas que nos va a ofrecer. Entonces, se supone que va a hacer una especie de grep, más o menos para que me entendáis, de las proyecciones de la salida. En vez de darnos una salida completa, nos va a dar una salida filtrada, solamente hasta el primer nivel que nosotros colocamos. Entonces, el módulo Setup es el que nos va a recopilar todos los facts que tiene un determinado host y luego a partir de ahí vamos a poder hacer cosas en base a esos facts. Entonces, lo que os digo, normalmente lo que nosotros vamos a hacer es poder indicarle habitualmente a través del comando de Ansible. Ya sabéis, esto sería un comando de tipo ad hoc. Entonces, normalmente le damos el comando Ansible, le decimos la máquina contra la cual nosotros queremos llegar a interactuar, le damos el módulo Setup, menos a Setup, y luego a ese A le podemos dar parámetros para poder hacer filtros a partir de ese punto. ¿Cuáles son los datos más interesantes que habitualmente nos podemos encontrar dentro de los facts? Pues tenemos, normalmente siempre suelen ser variables de rollo a Ansible-algo y luego ya a partir de ahí podemos acceder a los diferentes datos. Entonces, en este caso, Ansible-fqdn sería como el nombre completo que nosotros le damos a la máquina, algo parecido como el hostname más el dominio. El Ansible-default-ipv4 pues serían los datos incluidos de la tarjeta de red principal que nosotros estamos utilizando dentro de la máquina. Aparmon en este caso, pues si estamos dentro de una distribución de tipo Ubuntu, este es el sistema de seguridad por defecto que se suele llegar a la utilidad, pues me diría si está activado o está desactivado Aparmon. En el caso de que estemos utilizando Selinus, habría una variable similar. Ansible-de-dice serían todos aquellos dispositivos que están siendo detectados dentro de la máquina. Ansible-distribution sería el nombre de la distribución. Ansible-distribution-file-vary-ty sería el tipo de distro. Luego también podemos llegar a utilizar el Ansible-distribution-mayor-version, que sería la versión en concreto. Y luego pues podemos acceder a las variables de entorno o incluso al tipo de kernel que nosotros estamos utilizando en este caso. Si en algún momento tenéis dudas sobre todas las variables que se podrían llegar a utilizar, simplemente tendríais que acceder directamente desde aquí a esta dirección URL que os estoy colocando para poder ver más información de la que tenemos al respecto. Evidentemente la salida que nosotros nos va a ofrecer este comando es una salida súper grande. Entonces lo típico es colocar al menos un argumento que sería tipo filter para poder llegar a colocar un patrón de filtrado que nosotros queramos llegar a colocar para que nos dé informaciones al respecto de manera más filtrada con lo que nosotros tengamos puesto. Entonces lo interesante de eso es lo que os digo, es que estos FAT vamos a poder colocarlos dentro de los Playbook para definirlos que nosotros queramos. ¿Cómo se pueden llegar a utilizar? Pues normalmente se suele utilizar o ansible-fats.y el nombre del FAT o directamente el nombre del FAT principal y luego ya empezamos a tirar a partir de ahí para poder ver los usos que nosotros hacemos en ese caso. Como por ejemplo saber la versión del kernel o saber las direcciones asignadas de IPv4. Otro tema que es interesante es que hay algunos módulos que podrían llegar a aplicarnos o a poder ofrecernos algunos FATs personalizados cuando nosotros lo hacemos utilizándolos en ficheros ini o en ficheros json. Entonces en este caso vamos a ir ya al apartado práctico y os cuento un poquito por dónde van los tiros. Voy a loguearme y os digo lo de siempre. Vamos a limpiar la consola y fijaos el comando que voy a utilizar. En este caso, como yo ya tengo el comando ansible, veis que este U3 es una máquina que yo ya tengo dada de alta previamente dentro del inventario. Os dais cuenta que estaría utilizando el modo ad hoc para utilizar el modo separator y en este caso le voy a pasar una vacío. Es decir, de momento no voy a filtrar absolutamente nada. ¿Qué sucede cuando ejecuto esto? Pues evidentemente va a intentar entrar. Me pedirá la contraseña si estáis utilizando el previous escalation y os dais cuenta que me ofrece un montón de información al respecto. ¿Os dais cuenta? Me ofrece todos los datos que yo necesito con todo lo demás. Claro, aquí ya dependería del dato en concreto que a vosotros más os interese utilizar y ya está. Datos típicos son los que os decía. Por ejemplo, dame todas las direcciones IPv4, todas las direcciones IPv6, si está activado o no está activado a Parmore, en qué arquitectura estamos, vendor, la BIOS, bueno, veis que esto sería toda información de la máquina, teóricamente. ¿Cuál sería la imagen que se está utilizando para el arranque? ¿Sobre qué partición principal se está utilizando? Y si lo está cargando inicialmente en modo solo lectura. Definiciones de fechas, ¿vale? El ansible default IPv4, ¿veis? Me daría todos los datos de configuración básicos de la tarjeta principal que yo estoy utilizando. Lo mismo para IPv6. Y luego veis que aquí tendríamos, pues eso, todos los dispositivos. Y veis que aparecen todos, 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 todos los dispositivos, ¿vale? Tipo loops, ¿vale? Todo lo que tenemos por aquí definido, ¿vale? Discos duros también aparecerían, ¿no? Con su nombre de dispositivo, que esto sería como el contenido de barra de app, ¿no? Más o menos para que me entendáis. Con todas las configuraciones que tiene puestos. Y luego estos que se utilizan bastante bien y que son bastante interesantes. Veis que tenemos el ansible distribution, que en este caso me está diciendo que es Ubuntu. El ansible distribution que me bajo file variety, que veis que en este caso utiliza Debian, ¿vale? Tema muy interesante. Porque si estamos en una distribución de tipo Debian es probable que utilicemos el mismo tipo de paquetes, ¿no? Veis que en este caso me dice que la major distribution, en este caso, sería 22. El ansible distribution version, en este caso, me dice que es la 22.04. Y el distribution release me pone YAMI, ¿no? Y os dais cuenta que en este caso, solamente con estas variables ya podríamos empezar a hacer cosas muy interesantes. A la hora de poder cargar unas cosas u otras dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos a la hora de poder hacerlo. Entonces, bueno, voy a intentar colocarle un filter. ¿Vale? Vamos a ponerle filter igual y vamos a ponerle aquí distribution, ¿vale? Vamos a ponerle password y aquí veis que simplemente aquí nos va a sacar las variables que sean de primer nivel, en este caso, que coincida con el patrón de búsqueda que yo le haya colocado por aquí. Entonces, como yo le he pasado filter distribution, pues solamente he encontrado una variable de primer nivel denominada ansible distribution y en este caso veis que está utilizando, aunque tiene el valor en este caso, Ubuntu. Es una variable sencilla que yo puedo llegar a utilizar a partir de aquí. Entonces, ¿en qué consiste esto? ¿O qué lo tenemos definido? Pues que luego todo esto lo podemos llegar a utilizar para poder utilizarlo, para poder cargar diferentes ficheros de variables dentro de nuestros proyectos. ¿Cómo lo hacemos? Fijaos, ¿vale? Volvemos a los ejemplos que teníamos hecho hasta aquí y fijaos ahora en este task-independent.yml, ¿vale? Este fichero es algo bastante similar a lo que teníamos configurado antes, pero quiero que os fijéis sobre todo en esta parte de aquí, ¿vale? Bueno, veis que aquí estoy utilizando el módulo de búsqueda simplemente para poder imprimir por pantalla la ansible distribution y la ansible host family, ¿vale? Que son como dos variables principales que vamos a utilizar. Y ahora fijaos en detalle, ¿vale? En esta tarea que veis aquí, que sería la de, bueno, que especifica, ¿no? Que dependiendo de determinadas variables, va a intentar incluir una serie de variables que están definidas dentro de un fichero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fijaos cómo lo hago, ¿vale? Esto está definido con with first found, sería una especie de bucle, algo así parecido, donde lo que va a intentar hacer es buscar ficheros y el que primero coincida es el que primero va a utilizar. Por eso pone con el primero que encuentres, ¿vale? Entonces, ¿para qué vamos a utilizar esto? Fijaos, ¿vale? En este caso veis que el fichero se va a llamar vars, luego veis que coloco como una variable, que en este caso sería la ansible host family, que es la misma que tenemos definida aquí, para que dependiendo la familia a la cual él se encuentre, en base a la distribución que estuviera utilizado, ansible distribution, en este caso sería Ubuntu, y incluso podríamos llegar a decirle en base a la ansible distribution mayor versión, ¿vale? ¿Eso qué significaría? Que podríamos llegar a definir ficheros de configuración dependiendo de la familia, de la distribución en concreta que nosotros estamos utilizando, o incluso de la versión principal de esa distribución que estamos utilizando. Imaginaos, por ejemplo, quiero utilizar una distribución basada en Red Hat, que sea, por ejemplo, yo que sé, un AlmaLinux, por ejemplo, y que sea la ansible distribution mayor versión 9, por ejemplo. Entonces sería la versión 9 de AlmaLinux basada en una Red Hat. Podría tener un fichero específico que cargara exactamente eso. ¿Yo he llegado a ese nivel de detalle? No, tampoco me ha hecho falta realmente, ¿vale? ¿Qué es lo que he hecho? Colocar como distintos ficheros, veis que pone varsDebian, varsRedHat, varsumuntu, ¿correcto? Si yo utilizo el varsDebian, aquí podría colocar los nombres de paquetes específicos para la distribución de Debian. Y aquí podría utilizar los nombres de paquetes específicos para la distribución de tipo Red Hat. ¿Eso qué significa? Que podría utilizar un mismo playbook, y dependiendo del playbook que yo esté utilizando en este caso, podría utilizar un fichero de configuración u otro fichero de configuración de variables diferente. Por eso, que esto ya os lo voy a poner como práctica, que intentéis ejecutar vosotros este task-independent, ¿vale? Y que intentéis hacerlo con dos instalaciones diferentes, una de Debian y otra basada en Red Hat, por ejemplo. Quiero que os fijéis sobre todo en el tema de Red Hat, si utilizáis algún tipo de distribución más basada en, pues eso, en RockyLinux o cosas de ese estilo, que os fijéis muy bien en las variables que se supone que estáis utilizando. Os lo digo porque Rocky, dependiendo de la versión que utilicéis de Rocky, puede ser que utilice unas variables predefinidas de la Ansible Distribution o tal, o de los family que sean diferentes. Echarle un vistacillo, por eso es interesante las dos tareas iniciales que os comentaba yo por aquí, que son estas dos, para ver exactamente en qué distribución se supone que lo estáis ejecutando, ¿vale? Entonces, si mostráis estos dos mensajes, ¿no? Es decir, os creáis un ficherito solamente con estos dos, y así podéis saber cuáles son los que podríais llegar a cargar, o en el caso de los ficheros que vayáis a generar en un determinado momento. Y luego ya a partir de aquí, pues lo que tú ya puedas llegar a necesitar a la hora de poder llegar a utilizarlo. ¿Qué es lo que hemos visto en este caso? Muy sencillo, si os dais cuenta, lo que nosotros tenemos hecho no es nada más que utilizar un fichero de configuración específico para cada distribución o tipo de distribución que estamos utilizando, y cargar ese fichero dependiendo de la necesidad. ¿Para qué? Para que con un mismo playbook, dependiendo de lo que nosotros estemos utilizando en cada caso, poder empezar a realizar diferentes acciones en ese caso tal como nosotros lo tenemos definido. ¿Por qué? Por lo que os digo aquí, ¿vale? Porque tú a partir de aquí puedes decir, a ver, yo por ejemplo solamente voy a utilizar la instalación de determinados paquetes dependiendo de la distribución en la que yo me encuentre. Fijaos, ¿vale? Esto sería la utilización, por ejemplo, de una sentencia condicional, que luego ya las veremos, pero como quiero que veáis más o menos el ejemplo completo para que lo veáis, ¿vale? Entonces veis que una cosa es que yo instale un determinado conjunto de paquetes cuando estoy, ¿veis la condición? Que sería un when, en este caso, Ansible OSFamily Debian, ¿vale? Es decir, en este caso solamente realizaría la instalación de estos paquetes solamente en el caso de que esté basado en una distribución de tipo Debian. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, solamente va a realizar la importación de una clave RPM en el caso de que esté en una Red Hat, ¿vale? Y luego veis que aquí solamente va a utilizar la instalación a partir de un repositorio YUM, ¿vale? De una Red Hat. ¿Entendéis por dónde quiero ir? Es decir, lo que podemos hacer en este caso tal como estaría especificado es tener un mismo playbook que dependiendo de la distribución de donde se vaya a ejecutar se instale de manera correcta. Esto, por ejemplo, puede ser muy interesante para cuando nosotros, por ejemplo, estemos desarrollando productos. Es decir, cuando nosotros estamos desarrollando un software que se puede llegar a instalar en diferentes sistemas operativos y en diferentes versiones de ese sistema operativo. Porque lo que nos va a permitir es poder distribuir estos módulos o playbooks, ¿vale? Que nosotros tengamos configurados directamente con el sistema simplemente para que alguien simplemente pueda descargarse ese repositorio con el código Ansible, poder ejecutarlo y poder lanzarlo. Entonces, será una manera relativamente sencilla de poder hacer el proceso de instalación y configuración de las máquinas que nosotros tengamos puestas. Entonces, a partir de aquí, más o menos lo tendríamos definido. Así que nada, os dejo ya que podáis practicar vosotros para que veáis un poquito cómo funciona esto de poder utilizar ficheros diferentes dependiendo de la distribución en la que nosotros nos encontramos y que podáis realizar la instalación de un sistema de base de datos independiente de la distribución que estemos utilizando. Así que nada, gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.